Hasta rojo tiene Llegando te va a poner comodo Hay que descansar un ratito La sombra Si Hay que haber agarrado el esquino El taxi que está ahí parado A que lo llevara a la puerta A que no palenara Más se me exige una novia Que a los oficiales